Les informo que el personal que asiste a la Presidenta ha determinado ya su egreso hospitalario, así que ya la Presidenta en unos minutos va a salir ya de aquí, con los cuidados y los partes médicos se los van a distribuir a todos los medios, sigue con un excelente ánimo, sigue con una recuperación constante, así que les manda un beso inmenso y muchas muestras de afecto por todos los que han rezado por ella aquí y todo el mundo. Así que muchísimas gracias a todos.